Yo miro a la ventana y veo a Argentina. Y cuando esté allí, miraré lejos, por la ventana. Los veré a todos. La verdad es que lo que venía era pedirte trabajo. Y cuando el tren no funciona más, te tienes que bajar, papá. Hay que bajarse y buscarse otro laburo. Ayer me sacaron de clase de nuevo por el tema de la plata. Es un papelón. ¿Hay otro horizonte? Dos horizontes. Y ya Argentina. Pensábamos en España. No, España no. ¿Por qué? ¿Por qué España, mamá? Busca tu futuro, Ernesto. Yo ya soy tu pasado. Bajar a medir gas. No te la puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Aquí robaron el banco? No, el banco lo robó a nosotros. Pero querida, ¿cómo lo es que quiero que hagas? ¿Para qué estás sentada ahí? Es hecho. Vete tú. Andate vos primero, Ernesto. Te conseguís un trabajo, nos vas mandando la plata de a poco y nos vamos yendo. Andrés. 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 ¿Tú? Julius. Bueno, soy Laia. Chao, yo soy Germán. La brisa dice que en América, todos salimos iguales. Estamos ya, coño, que estamos ya, coño, que estamos ya. ¿Vos te estás escapando en Argentina? Porque la Argentina no te da guita. Vos venís a buscar plata. Llamaba por el anuncio de alquiler. Sí, sí, argentinos. Hola. Pero mira, tú mete un millón de euros en una cuenta aquí y ya verás como tienes todos los derechos del mundo. Francamente soy inmigrante, señora, y necesito trabajo, ¿sabes? Armas, no libros. Fusiles necesitamos. Yo lo que digo es que empecemos ya. Estoy bastante preocupado con Chema. ¿Qué haces ahí parado? La guerra empieza mañana. Hoy es el cumpleaños de Chema. En fin, mi viejo tuvo otra vida. ¿Pero qué fue, agente de la CIA? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué cagada te mandaste, Vidal? Venga ya, me mandan muchas. Las mujeres se liberaron. Ahora fuman, usan pantalones, trabajan. Están en el gobierno. Lo único que falta es que voten. Desde aquí vivo está mi hermano. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.